A los 15 años era objetivo de los talibanes por defender sus derechos. A los 17, Malala Yousafzai se convirtió en el premio Nobel de la paz más joven de la historia. La revista Time la ha nombrado una de las 100 personas más influyentes del mundo. Ahora su increíble historia se ha convertido en una de las películas del año. Un niño, un profesor, puede cambiar el mundo. Del director ganador del Oscar por una verdad incómoda, él me llamó Malala, un evento global único. Gracias por ver el video.